El nacional de manera simultánea con todas las provincias, así es que bueno, estamos muy contentos por eso. En principio se van a vacunar las personas que tengan alguna comorbilidad y que sean dentro también del ámbito de la salud y también la vacunación antigripal pediátrica que tiene que ver entre los 6 meses a 24 meses. ¿De cuántas dosis dispone la provincia para esta campaña? En este momento estamos disponiendo de más de 20.000 dosis en vacuna antigripal pediátrica y en vacuna para el adulto más de 15.000 dosis. Solicitados y o sin indicación médica o con dosis anteriores colocadas en el canario de vacuna que ya se ha colocado anteriormente. Por eso es muy importante el que puedan recibir el año pasado, no muchas personas que estaban destinadas a esta vacuna asistieron y la verdad que el reforzar las casi 219.000 dosis que vienen directamente destinadas a estos grupos sería muy importante para poder estar protegido y sobre todo este año que se ha hecho un gran esfuerzo desde Nación para poder adquirir la vacuna antes y poder comenzar la vacunación antes. La verdad que por eso mismo lo llamamos a los centros de salud, a concientizarse cada uno, la importancia, sobre todo los grupos de riesgo, todas las consecuencias que puede producir el contagiarse de estas enfermedades en las cuales tenemos la oportunidad de poder recibir esta vacuna en forma gratuita. Tanto esta como vacunación COVID y todas las vacunas de calendario en sí. Así que bueno, los esperamos por todos los centros de salud a partir de hoy que se da la apertura y ya va a comenzar la vacunación normal. A partir de mañana, el lunes, ya estaría vacunándose en todos los lugares. Bien, buen inicio.